Vamos a otros, porque mientras tanto, los otros, pues los otros están convencidos de que llegarán a la Moncloa. ¿Cómo? ¿Con quién? Parece que no saben matemáticas. Lo harán por aburrimiento. Están convencidos de ello, porque así ha sido durante 40 años. Y ahora creen que otra vez les toca a ellos. No son una alternativa, son un burdo relevo de las mismas políticas con caras distintas. Son un burdo relevo. Para ellos el cambio significa que 10.000 socialistas se van al paro y entran 10.000 del Partido Popular.